Bienvenidos a las misiones de la semana 8 El día de hoy les va a ayudar a conseguir toda esa delicioso XP Para que puedan tener todos esos nuevos super estilos que acaban de salir Para empezar hay una misión la cual nos va a decir que visitemos dos lugares Que es Refugio Rebelde y Carretes Clásicos Son esta ubicación que tenemos aquí Y la otra ubicación que se encuentra aquí Así que vamos a ir hacia ellas Listo, ya llegamos a la primera parte Ahí está, llegamos a Carretes Clásicos Y con eso tenemos nuestra misión completada Miren amiguitos, tenemos una misión la cual nos dice que tenemos que hacer daño A jugadores a más de 25 metros Y tenemos que hacer 2.500 de daño Como no, es muchísimo Así que prepárense porque tenemos que matar a bastantes jugadores Gracias amiguitos Venga semi-vender Con eso tenemos nuestra misión completada Una misión de la semana 8 nos va a decir que tenemos que sacar armas De estos maletines Vamos a agarrar estas Tienen que ser 5 Entonces en alguna bóveda, con tal de que saquen todas Que son 5, van a poder tener así su misión completada ¿Ven? Bastante fácil Otra misión de la semana 8 nos va a decir que tenemos que recoger munición Mientras estamos agachados o nos deslizamos así Entonces cualquier cosita que vean de munición Ven así, nos agachamos Y listo A ver, aquí sigue habiendo munición Agarramos agachado Ey, con eso ya tenemos nuestra misión completada Bastante bien Otra misión de la semana 8 nos va a decir que tenemos que recorrer distancia Mientras usamos la cajita Así que tenemos que avanzar 150 metros Mientras usamos esta deliciosa cajita Ey, y después de 6 millones de años ya tenemos nuestra misión Otra misión de la semana 8 nos va a decir que tenemos que comprar cosas a los NPCs Y tenemos que comprarle 3 cosas en partidas diferentes En este caso contrató este NPC Y con eso debería ser suficiente para tener nuestra misión completada Ahí está, ey Y nos llevamos hasta un estilo de Joneses de haber completado esas misiones semanales Bastante bien Y con eso amigos tendremos todas las misiones de la semana 8 Así que ponte pilas y termine estas misiones para que puedas sacar toda esa deliciosa XP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!